Hola, soy Mario Domínguez. Hoy les voy a platicar de los grandes mitos de los autos híbridos, específicamente de los autos híbridos de Toyota y los beneficios que estos ofrecen. Les voy a platicar de todos los modelos híbridos, como por ejemplo el Toyota Prius, el gran pionero de estos autos, la Toyota Sienna Hybrid, el Toyota Camry Hybrid y el Toyota Corolla Hybrid. Así que no se lo pierdan, va a estar buenísimo. ¿Qué son los vehículos híbridos? Actualmente en el mercado automotriz, los vehículos híbridos son considerados favoritos de muchas personas, pues la combinación entre motores eléctricos y de combustión resulta muy cómoda para millones de usuarios. Estos vehículos brindan grandes ventajas, pues cuentan con características que vuelven su conducción más sencilla y más cómoda. Sin embargo, existen muchas ideas equivocadas sobre lo que son los automóviles híbridos y por ello les voy a platicar algunos de los mitos más importantes de los autos híbridos y también sus verdades. Mito número uno. Los vehículos híbridos necesitan baterías grandes para almacenar energía y es necesario recargarlas continuamente. Este es uno de los mitos de los autos híbridos más comunes, pues el simple hecho de estar vinculados con electricidad hace creer a muchas personas que es necesario recargar constantemente las baterías. Pero no es así. La batería de un vehículo híbrido tiene la misma útil que el automóvil como tal y su recarga se autorrealiza a través del mismo sistema eléctrico y de combustión. Tampoco ocupa demasiado espacio, ya que cabe perfectamente en la parte trasera del vehículo. Mito número dos. Un auto híbrido tiene menor potencia que un vehículo de combustión a gasolina. Esta afirmación es completamente falsa, pues al contar con dos motores, uno de gasolina o combustión y uno eléctrico que trabajan en conjunto y al mismo tiempo se consigue una mejor potencia y mejor rendimiento que un vehículo convencional. El ejemplo claro, por ejemplo, es la Toyota Sienna Hybrid, que junto con el motor eléctrico y de combustión produce 240 caballos de fuerza. Su alto rendimiento es incuestionable. Mito número tres. Es muy complicado conducir un vehículo híbrido. Los automóviles híbridos son actualmente los modelos más sencillos de utilizar, sobre todo porque cuentan con cierto grado de autonomía gracias a algunas herramientas como Toyota Safety Sense y facilidades como la de poder encender el automóvil únicamente pulsando un interruptor. Además, un vehículo híbrido es capaz de identificar en qué momento es necesario combinar los dos motores o solo utilizar uno. Mito número cuatro. Su costo es demasiado alto y consume mucha gasolina. Este es otro de los mitos de los autos híbridos más divulgado, sobre todo porque se cree que al utilizar electricidad, la gasolina es consumida de forma más rápida y por lo tanto se debe gastar mucho más en ella. Debido a la gran demanda que hoy existe en los vehículos híbridos y en la competencia que existe en el mercado, se puede adquirir un auto de este tipo a un precio muy accesible, lo que a largo plazo es una gran inversión de la que nunca te podrás arrepentir. Además, la tecnología en los autos híbridos de Toyota proviene de las carreras. No por nada han ganado Le Mans los últimos tres años a bordo de sus vehículos híbridos, los mejores pilotos del mundo. Entonces, pueden estar seguros que al comprar un Toyota híbrido, van a tener la mejor tecnología derivada de las carreras, que les ayudará a ahorrar combustible, que sea su auto más económico y que sea un día a día mucho más divertido. Aquí algunas de las ventajas más importantes de los autos híbridos de Toyota. Para empezar, no tienen que pagar tenencia, tampoco tienen que verificar. Además, gracias a la combinación de su motor eléctrico con el motor de combustión interna, la batería se recarga automáticamente. Es decir, no es un auto que vas a tener que ir a enchufar a algún lado para tener más energía. Esto resulta maravilloso y muy cómodo. En la conducción, también tiene grandes ventajas, porque el motor eléctrico ayuda a que el auto tenga mucho torque. Entonces, en aceleración, el auto es fantástico en todo momento y siempre estás seguro de que en el momento de pisar el acelerador, el auto te va a llevar a donde tú quieras inmediatamente. Entonces, pues ya saben, disfruten de los autos híbridos y vayan a su agencia Toyota más cercana para que puedan disfrutar y conocer estas maravillas de la tecnología, de la cual Toyota fue pionera desde hace muchos años. Como podrán ver, los autos híbridos de Toyota ofrecen grandes beneficios. Ha sido un placer para mí compartirlo con todos ustedes. Les mando un abrazo. Soy Mario Domínguez.